...trabajan a media marcha, como el derecho laboral, de familia y civil. Pero Julio Rodrigo nos va a contar cuándo vuelven los juzgados a la normalidad. Catalina, muy buenas tardes. Pues como se amplió el aislamiento ordenado por el gobierno nacional, pues aquí los juzgados también se están ampliando los términos y posiblemente después del 25 de mayo ya se puedan reabrir las puertas al público. Ya sin embargo, están los protocolos, la judicatura ya ha establecido los protocolos para que las 5.000 o 6.000 personas que transitan a diario por este principal complejo judicial de Paloquemado puedan venir a hacer sus trámites judiciales. A esta hora se observa totalmente el centro de servicios vacío, pero ya los protocolos se están activando. Son cerca de 5.000 y 6.000 personas las que transitan por este lugar entre funcionarios, fiscales, abogados, detenidos y visitantes. Por eso muchos abogados dicen que estos protocolos de bioseguridad van a ser muy difíciles de cumplir en las sedes judiciales. Aquí se está trabajando de manera virtual. Algunas audiencias están adelantando el control de garantías. Sin embargo, los juzgados que quedan en el centro de Bogotá son las situaciones que están paralizadas. En el complejo judicial de Paloquemado, en Bogotá, ya se están tomando las medidas para reabrir las puertas al público y arrancar con el servicio. ¿Paloquemado es el primero que se está acá? Sí, es el primero que se está acá. Sí, es el primero que se está acá. Sí, es el primero que se está acá. ¿Pues con lo que se está acá? Sí, es el primero que se está acá. Sí, es el primero que se está acá. Y es que a través de este comunicado, la rama judicial ya estableció los protocolos de bioseguridad para la reabertura en todas las sedes, aunque la fecha no sea establecida. Algunos funcionarios y abogados ven difíciles de instante poder cumplirlos. Se queda corto por cuanto solamente se refiere es al uso de tapabocas y el lavado permanente de las manos. Varios usuarios aún siguen quejándose porque sus audiencias no han podido celebrarse. Pues sí, porque no se ha podido hacer nada y todo es por escrito y que en un correo y que no, y que le manden a otro correo y el otro correo que ahí no le contestan. Y tenemos que estar en esas puertas, el doctor Abel, ¿cómo va a ser para hacer la audiencia? Según algunos abogados, el sistema penal trabaja a media marcha y las audiencias virtuales algunas veces no se pueden adelantar. Algunos de los jueces de garantía se están trabajando con trajes especiales y bajo estrictas medidas como lo muestran estas fotografías. Los trámites en derecho laboral, de familia y civil están paralizados. Solo se resuelven tutelas. Este video muestra cómo es una audiencia virtual y la pregunta que tienen algunos expertos penalistas es si el método informático ha funcionado. Hay otras que algunas audiencias virtuales se han podido realizar, específicamente las que permite el consejo de la adjudicatura. Hay otras que es muy difícil realizar, por ejemplo, las de juicio oral donde hay que interrogar a testigos. Nosotros no estamos preparados, tenemos que prepararnos y llegar a ello. Si bien estas garantías se sacrifican, mal que bien las audiencias se han venido a adelantar. En el caso de los hermanos Nule, hay una solicitud especial para que las audiencias sean presenciales por lo complejo del proceso, mientras que otros litigantes se quejan porque no hay clientes y no están incluidos en las ayudas ofrecidas por el gobierno. Muchos de los usuarios que están llegando a clase entre servicios a preguntar por sus trámites, los funcionarios los están permitiendo un correo electrónico. Las tutelas igualmente tienen que ser enviadas a través de un correo especial. De los noticias Caracol.